Sean todos bienvenidos a este video de ensayo acerca de la Revolución Azul. Mi nombre es Bárbara de Jesús y junto a mi compañera Verónica González les vamos a presentar el siguiente video. Es importante que empecemos describiendo qué fue la Revolución Azul, o también conocida como Revolución Reconquistadora o Los Azules. Esta fue una insurrección armada en el contexto de las guerras civiles venezolanas sucedidas durante el siglo XIX entre los años de 1867 y 1868. Mediante esta rebelión, diversos grupos políticos y regionales derrocaron al presidente Manuel Ezequiel Bruzuel, sucesor interino del mariscal Juan Crisóstomo Falcón, quien había renunciado tras presiones populares. Estas acciones militares fueron la conclusión del largo conflicto político que enfrentó a diversos sectores liberales y el gobierno de Falcón. La Revolución Azul estuvo encabezada por José Tadeo Monagas a pesar de tener, para ese entonces, 83 años. Las causas de la Revolución Azul Las causas de este movimiento insurreccional se suelen ubicar en 1864. Es decir, al año siguiente del triunfo de la Guerra Federal, y por lo tanto, fecha del acceso al poder de su principal líder, Falcón. De acuerdo con varios historiadores, desde su llegada al poder, Falcón debió enfrentar una fuerte disidencia proveniente del propio seno del proceso revolucionario, que empezó a armarse, y por espacio de tres años, acumuló experiencias militares y políticas en casi todo el país, destacándose entre los enemigos más encarnizados del gobierno, con notados dirigentes liberales, quienes por fidelidad a su crédito político, debieron haber sido solidarios con el mariscal presidente y su gestión. Los hechos de esta revolución Para explicar por qué sucedió este conflicto, tenemos que hablar primero del gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, y qué fue la Guerra Federal. Esta se trató de una guerra entre los liberales y los conservadores, donde salen victoriosas las federaciones, y su líder era Juan Crisóstomo Falcón. Gracias a esta victoria, se convierte en presidente provisional de la República de Venezuela, y un tiempo después, en presidente constitucional para el periodo de 1865 a 1869. Durante su gobierno, nace la Asamblea Constituyente, que promulgó la Constitución General de 1864, que él mismo había hecho durante su gobierno provisional. En esta nueva constitución, hay dos aspectos muy resaltantes. El primero de ellos, es el nombre de la República de Venezuela, el cual fue cambiado a la República de los Estados Unidos de Venezuela. Y el segundo aspecto, es que le otorgó autonomía a las provincias, pero esto no tuvo resultados positivos, ya que lo único que causó, fue que los feudales se volvieran gaudillos. Para el 27 de junio de 1868, Monagas lanzó un decreto anunciando los propósitos institucionales de la revolución. Los combates dejaron 311 muertos y 704 heridos. Nombró un gabinete de entre cuyos integrantes debía escogerse un presidente provisional. Al día siguiente, este cuerpo eligió para dicho cargo a Guillermo Tell Villegas. Ahora, ¿por qué se llama Revolución Azul? Para el 12 de diciembre de 1867, en Villa de Cura, el general Miguel Rojas encabezó el alzamiento conocido como Reconquistador, que usó como emblema una bandera de tono azul. En definitiva, con estos acontecimientos, se inició el régimen, denominado Gobierno de los Azules, en la historiografía venezolana. Finalmente, la Revolución Azul fue un gran descontento del pueblo venezolano, debido a un empréstito del gobierno de Falcón. Por las grandes deudas económicas, él decidió realizarlo, usando como mediador a Antonio Guzmán Blanco, su mano derecha a la hora de gobernar y tomar decisiones. Pero su gran y fiel amigo tomó parte del dinero que le había dado el Reino Unido y lo usó para beneficiarse él mismo y a su familia. A pesar de todo, estas acciones fueron desconocidas por el presidente, el cual descaradamente hizo lo mismo. Fue entonces que el pueblo no se vio beneficiado de ninguna manera como les habían prometido. Esperamos que te haya gustado la historia de la Revolución Azul y que esta información haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo video.